¿Sabes lo que es hacer tus sueños realidad, Leo? Te he visto trabajar abajo. Eres un hombre bueno. Pero un barman no debe golpear a sus clientes. No te merezco, Leo. Te amo tanto, pero no me conoces. Quiero saber cuál es el problema con ese loco barman. ¿Seguro que quieres que te ayudemos con esto? Esto daña un poco mi reputación. Papá tiene que irse. No, sin refrescos. Tu novia tiene secretos. ¿Te perdiste? Cáptala en directa y lárgate. No hablas mucho. Algo sucede. Necesitas tener sentido del humor, bebé. ¿O es que acaso quieres problemas, grandote? ¿O vas a canalizar esa Amish a la serenidad? Leo, necesito decirte algo. Tienes que parar, ahora. No habrá secretos nunca más. ¿Harías lo que fuera por ella? Di que lo sientes. ¿Por qué diablos no puede hablar? No necesita palabras. No, no existe. No necesito. No necesito, nosotros se dan.